El bosque La Primavera, el principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara, se formó hace 140.000 años luego de una explosión volcánica. Es parte del eje neovolcánico de México y ahora sus cerros, colinas y valles conforman la reserva ecológica más grande de la ciudad. Pero su sobrevivencia está cada día más amenazada. Y es que el bosque La Primavera tiene muchos enemigos. El ser humano es su principal depredador y los asentamientos irregulares son su mayor problema. La zona del coli en Zapopan es un ejemplo de ello. Aquí, esta parte del bosque La Primavera es una de las más invadidas. Es el área más afectada con cientos de fincas hechizas asentadas en las laderas del cerro. Estas invasiones mutilan el bosque y causan un panorama de contrastes. La mancha urbana le roba terreno a la flora y fauna. Manuel Béjar, vecino de la floresta del coli en Zapopan, es testigo de cómo desde hace más de 15 años los paracaidistas acaban con el entorno, convierten las faldas del cerro en basurero e invaden zonas boscosas que se supone deben estar protegidas por las autoridades. Como aquí hay gentes que se apoderaron de terrenos, vienen y cortan los árboles, tiran basura, cortan sus árboles para hacer sus sucuruchos, sus casitas allá. El principal problema de los asentamientos irregulares, además de su ilegalidad, es que carecen de servicios y todos los desechos que generan los arrojan al bosque La Primavera. Muchas veces, para eliminar esos desechos, los invasores recurren al fuego, que en la mayoría de los casos se sale de control. En 2012, la quema irresponsable de desechos terminó en tan solo media hora, con 29 hectáreas de bosque. La flora y fauna del área afectada se redujo a cenizas, pero el trabajo de conservación de los brigadistas devolvió la vida a la zona quemada y el verde de los nuevos pinos ahora colorea el paisaje, que por un tiempo se volvió árido. Con mucha satisfacción vemos el desarrollo que los pinos están teniendo en esta parte. Y esa es una de las partes, como yo decía, dirigimos esos trabajos a donde ha sido, si necesitará por un incendio o en algún momento era carente de vegetación. Pero de una manera estratégica, porque estamos en lugares donde hay una alta visitación, entonces es prioritario conservar estas zonas. Los trabajos de reforestación masiva no son suficientes para regenerar la masa arbórea. Si no fuera por los trabajos de conservación de suelo, la regeneración de la tierra demoraría más de 20 años. Durante mucho tiempo nos preocupamos por plantar y plantar y plantar árboles, sin embargo, no estábamos atendiendo lo que estamos plantando. Y esa es una de las labores más importantes. Bajamos la cantidad de árboles, pero estamos cambiando la cantidad por la calidad. Porque le hacemos, digamos, un pequeño paquete tecnológico, porque estamos agregando composta, fertilizante, mineral, para que el árbol tenga más condiciones de sobrevivir. El Bosque La Primavera es proveedor de importantes servicios ambientales. Es una fábrica de oxígeno. Su suelo capta y filtra el agua. Ahí se forman yacimientos importantes. Además, su vegetación funge como regulador climático del área conurbada. Pero el Bosque La Primavera provee de otros elementos que se convierten en materia prima para mentes y manos creativas. Un grupo de mujeres del poblado Emiliano Zapata del municipio de El Arenal encontró una manera de aprovechar las hojas secas del pino. Esas que en tiempo de estiaje son combustible potencial para los incendios. Estas mujeres convierten los racimos en forma de popotillos, en piezas artesanales genuinas. Nosotros, para poder hacer nuestras artesanías, nos vamos al bosque a recolectar la barba de pino, la mejor, la más bonita, la más larga, la que no esté maltratada, la que acaba de caer. No cortamos nada del árbol, sino la que acaba de caer. La traemos a casa, la ponemos a remojar y le sacamos los tallitos para que ya quede así, todo limpio. Para que ya quede todo limpio. Entonces, después de esto, ya empezamos a armarlo según las piezas ovaladas o redondas, o así como las quieras hacer. Acabamos de enseñarnos una técnica que es el pintado. Para el pintado tienes que usar la lumbre para ponerlo a coser, que hierva con papel y ya se pintan las barbas y es el mismo procedimiento para la costura. Debido al apoyo del OPD del Bosque La Primavera, que les ayudó a impulsar el proyecto y a bajar recursos del gobierno federal, estas mujeres construyeron con paja y barro el Centro de Artesanías Ocotlali, que significa en náhuatl, tierra de pino. Marina Bañuelos es la representante de las artesanas. Dice que la mayor satisfacción de su grupo de trabajo es que con sus creaciones ayudan a la conservación del bosque. Esto es combustible en el bosque. Entonces, la parte que a nosotros nos interesa es que no esté esta hoja tirada para que nuestro bosque siempre esté sano, porque de lo contrario eso nos cría fuego. Aparte, la grande ventaja de un artículo de estos es que te llevas algo orgánico y ecológico, 100%. Entonces, y con la mayor importancia de que ayudas a tu medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esa es la parte fundamental que vemos. Aparte que es una fuente de trabajo. El Bosque La Primavera cumplió 36 años como área natural protegida. Desde entonces, y aunque no lo veamos, hay muchas personas que todos los días trabajan por mantener vivo este pulmón de 30.500 hectáreas. El mejor regalo que los ciudadanos y las autoridades de todos los niveles de gobierno le pueden dar al Bosque La Primavera es respetarlo y cuidarlo, al tener siempre en mente que a pesar de su majestuosidad es inmensamente frágil. En la edición, Josué Torres. C7 Noticias.